Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy voy a decir el ganador o ganadora del sorteo del trípode de este fantástico trípode de KF Concept, que es una maravilla. Que sepáis que este sorteo es gracias a todos vosotros y vosotras. Muchas gracias a todos y todas los que participasteis. No le di mucho bombo porque quería que participaran los que llevan tiempo en el canal, los que conocen de mí y los que ven mis vídeos. Así que me parecía estupendo que hubiera menos gente, pero esa gente fuera la que llevaba tiempo en el canal. Por mí, perfectísimo. No quiero ni promo ni mierdas. Quiero que le toque a gente real, a gente que lleva tiempo en el canal. Os deseo mucha suerte a todos los que habéis participado y a ver a quién le toca este trípode. Este vídeo va a ser cortito, va a ser esto. Vamos al trípode, me despido y pasamos un buen fin de semana y ya está. Así salimos de dudas que sé que estaréis con los nervios ahí fuertes de a ver si os ha tocado el trípode o no. Así que, sin más dilataciones, vamos al ordenador y vamos a hacer el sorteo. Vale, pues vamos a realizar el sorteo. Perdón, estoy aquí con la interfaz de Twitch, pero con esto es con lo que voy a grabar el sorteo. Vamos a ver que todo esté bien, todo está perfecto. Vale, ya tenemos aquí la página web para realizar el sorteo. Tengo copiado el enlace, así que vamos a ver quién será el ganador o ganadora del trípode. Tiene 38 comentarios, 18 comentaristas diferentes, entre ellos yo, pero no creo que me toque a mí. Número de suplentes, 0. Vamos con el sorteo a ver quién será el ganador o ganadora del sorteito del trípode. Me ha salido alguno, pero no cumplía los requisitos, así que lo voy a volver a repetir. Vamos en 3, en 2, en 1, en 0. Suerte para todos y todas. Ganador Oscar DSC, muchas gracias. Le damos otra vez, por favor. Ganadora Ainara. Comentario, sí que es venido fuerte. Vale, Ainara. Ainara, te has llevado el premio del trípode. Cuidado. Ha ganado la suscriptora número 17 del puto canal. La verdad que me hace bastante ilusión que se lo lleve ella. Ganadora del sorteo, Ainara. Así que, bueno, ya me pondré en contacto contigo o en los comentarios y alguna forma de ponernos en contacto para que me envies tu ilusión y todo eso. Así que, enhorabuena Ainara. Me alegro mucho de que te haya tocado y la verdad que me gusta que te haya tocado. Sinceramente, desde aquí, me alegro. Enhorabuena por ti, Ainara. La ganadora es la ganadora del sorteo. Bueno, pues ya tenemos ganadora. La ganadora es Ainara, la suscriptora número 17 o así del canal. Lleva conmigo desde que empecé en YouTube. Así que, me alegro, mocollón, de que le haya tocado a ella. O sea, para mí es una alegría poder regalar un trípode a gente así. La verdad que siempre está apoyando, comentando todos los vídeos desde el minuto uno del canal. Así que, para mí es un orgullo y un placer enviarle este trípode a Ainara. Para todos los demás, pues nada, ya habrá más sorteos. Cuando pueda hacer más sorteos, pues más suerte en los siguientes sorteos. Muchas gracias a todos y todas por participar en el sorteo. Y nada, me queda decirte a Ainara que te pongas en contacto conmigo, ya sea por el mail que sale en YouTube o por comentarios, me das tu mail y contactamos y vemos a ver cómo lo enviamos y todo eso. Así que nada, este ha sido el vídeo de hoy. Ya sé que es cortito y tal, tengo preparado ya otros tutoriales para este veranito que podamos hacer. También intentaré hacer algún vlog y tal, que como esta semana tengo vacaciones, podré salir. Espero al menos poder grabar uno o dos vlogs. Que me alegro mucho de que le haya tocado a ella, básicamente. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. No me enrollo más, era solo para traeros el resultado del sorteo. Bueno, y ahora sí que sí, me despido. Sí, me despido. Espero que tengáis un buen fin de semana, que tengáis un buen comienzo de semana, que empecéis el lunes fuertes. Para los que estéis de vacaciones, disfrutar a tope. Para los que seguís trabajando, cuidado con el calor. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo de fotografía. Bueno, ya que sigues por aquí, te dejo por aquí un par de vídeos del canal para que sigas disfrutando del contenido, que en breves habrá más contenido. Así que ahora sí que sí, os dejo. Me callo un mes y nos vemos con más vídeos de fotografía. ¡Pa!